Hoy en día, cuando se produce una tragedia, junto con técnicos en rescate, bomberos, médicos, sanitarios y policías, es normal que se reclame la presencia de psicólogos. Los colegios oficiales de psicólogos, siendo conscientes de la importancia de este servicio y de la necesidad de contar con psicólogos especializados, han formado grupos de apoyo psicológico en emergencia, cuyos miembros, psicólogos, se preparan mejorando su formación constantemente. No es raro el agradecimiento que recibimos de la sociedad, y en especial de aquellas personas a las que ayudamos. Sin embargo, lo que no se suele saber es que, en muchos casos, por falta de sensibilidad por parte de los gobiernos central autonómico, muchos de estos grupos carecen de convenio y prestan su ayuda y su formación de forma desinteresada, voluntaria, sin recibir un reconocimiento profesional ni una remuneración. Ahora, nosotros necesitamos de vuestra ayuda, de vuestro apoyo. Para que podamos seguir ayudando, pulsa en me gusta si estás de acuerdo en que nuestro trabajo también merece ser recompensado. Gracias. 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 Gracias.